El perro está furioso, está furioso, está furioso porque ha habido una disposición higiénica del Ministerio de Sanidad que ha propuesto que en los barrios pobres, en los suburbios, donde los pobres niños no pueden llevar el pelo limpio porque su madre siempre está trabajando, su padre está siempre en la fábrica, su padre no hay agua corriente, hay muchos piojos, pues ha propuesto esta medida de salubridad pública, cortarle el pelo a las niñas. Echercertón está, que se sale, que se sube por las paredes, ¿no? Fijaros, este texto te corta la respiración, yo lo he leído un millón de veces y siempre lloro, espero que esta vez no me ocurra porque no me ocurre, ¿verdad? Empieza, está, primero la indignación, primero la indignación. En estos submundos de miseria tan apestosos y sofocantes, existen esos submundos de tal manera que no se les debe permitir tener el pelo. Pues en su caso eso significa tener piojos, o sea, han descubierto estos tipos, y dice que lo han descubierto al mismo tiempo dos tipos de personas, los socialistas y los neoliberales, podríamos decir, los socialistas y los burgueses, y que además están de acuerdo, los dos están de acuerdo en cortarle el pelo a los niños, y dice que eso es lo que no puede soportar el socialista, ¿no? Dice, bueno, resulta que como han descubierto que de esos submundos de miseria tan apestosos y sofocantes, no se puede tener pelo sin tener piojos, han decidido suprimir el pelo. Dice, en consecuencia los médicos suprimen, sugieren suprimir el pelo, no parece haberse les ocurrido suprimir los piojos, ¿no? Dice, claro, sería largo y laborioso cortar la cabeza de los tiranos, es más fácil cortar el pelo de los esclavos. O sea, porque hay suburbios, porque hay tiranos, joder, pues a mí me parece mucho más razonable cortarle la cabeza a los tiranos que cortar el pelo a los niños de los suburbios, dice Chesterton. Ahí viene la radicalidad del conservador, ¿verdad? De ese, o sea, vamos a ver, sí, conservador, la ley y el orden, pero con la dignidad de Grigori, con la dignidad del anarquista, ¿eh? Con la dignidad del anarquista. Si hay que, antes que cortarle la cabeza a un niño, porque vive en un suburbio, cortarle la cabeza al tirano por el cual hay ese suburbio. Dice unas cosas, dice, esa gente no parece nunca darse cuenta de que la elección de los piojos en los suburbios es lo que, de que la elección de los piojos en los suburbios es que lo que está mal son los suburbios, no el pelo. En realidad, solo por medio de instituciones eternas, instituciones eternas, una institución, como en el pelo, dice que el pelo es una institución. Eso es muy interesante también. A ver si luego tenemos tiempo de discutir, ¿por qué llama el pelo una institución? Dice, solo en medio, pues solo por medio de estas instituciones eternas como el pelo podemos someter a prueba instituciones pasajeras, como los imperios. Si una casa está construida de tal manera que al entrar nos arranca la cabeza, es que está mal construida. La plebe nunca puede revelarse si no es conservadora, al menos lo bastante como para haber conservado alguna razón para revelarse. O sea, si no se revela por el pelo de sus niños, por el derecho a llevar el pelo limpio de sus hijos, ¿por qué se va a revelar la plebe? ¿Por qué se va a sublevar la plebe? ¿Por qué va a hacer una revolución la plebe si no es precisamente por cosas tales como por el derecho de sus hijos a tener pelo? Por tanto, para que haya una revolución, tiene que haber algo que querer conservar a toda costa. Dice, todas las instituciones serán juzgadas y condenadas por no haberse adaptado a la carne y al espíritu normales. La prueba de la cordura política consiste en conservar la cabeza. La prueba de la cordura artística consiste en conservar el pelo. Y ahora viene este texto, insuperable a mi entender, lo voy a leer despacio, alguna vez me habréis oído leerlo ya. Dice, ahora bien, la parábola y el propósito de estas últimas páginas, y sin duda de todas ellas, es esta. Afirmar que debemos empezarlo todo de nuevo enseguida y empezar por el otro extremo. Y ahora, vosotros atended a este párrafo para ver quién es el revolucionario y quién es el conservador. Dice, yo empiezo por el pelo de una niña. Sé que esto al menos es una cosa buena. Cualquier otra cosa es mala, pero el orgullo que siente una buena madre por la belleza de su hija es bueno. Es una de esas texturas inexorables que son las piedras de toque de toda época y toda raza. Si hay otras cosas en su contra, hay que acabar con esas otras cosas. Si los terratenientes, las leyes y la ciencia están en contra, habrá que acabar con los terratenientes, las leyes y las ciencias. Con el pelo rojo de una golfilla del arroyo, con el pelo rojo de una golfilla del arroyo, prenderé fuego a toda la civilización moderna. Porque una niña debe tener el pelo largo, debe tener el pelo limpio. Porque debe tener el pelo limpio, no debe tener un hogar sucio. Porque no debe tener un hogar sucio, debe tener una madre libre y disponible. Porque debe tener una madre libre, no debe tener un terrateniente usurero. Porque no debe haber un terrateniente usurero, debe haber una redistribución de la propiedad. Porque debe haber una redistribución de la propiedad, debe haber una revolución. La pequeña golfilla de pelo rojo dorado a la que acabo de ver pasar junto a mi casa no debe ser afeitada, ni lisiada, ni alterada. Su pelo no debe ser cortado como el de un convicto. Todos los reinos de la tierra deben ser destrozados y mutilados para servirla a ella. Ella es la imagen humana y sagrada. A su alrededor la trama social debe oscilar, romperse y caer. Los pilares de la sociedad vacilarán y los tejados más antiguos se desplomarán, pero no habrá que dañarse ni un pelo de su cabeza. Este es el Chesterton conservador, ¿no? ¿Verdad? O el Chesterton revolucionario, pues es Chesterton panteísta que para conservar una institución sagrada, el pelo de una niña, está dispuesto a prender fuego a toda la civilización moderna. A no dejar títere con cabeza.